Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a tocar un tema súper súper importante que todo el mundo tiene que saber. Si ya está en Portugal quizás no sea tan importante pero es bueno saberlo por si algún amigo familiar quiere emigrar y ellos tienen que hacerlo sí o sí o si estás en algún grupo de ayuda y querés ayudar a otra persona como seguramente vos has recibido esta ayuda al llegar. Así que es bueno saberlo y para los que todavía no llegaron a Portugal miren el vídeo porque es muy importante tienen que saberlo y es un documento que tienen que realizar los primeros tres días al llegar. Como muchos ya saben y otros no hace poco subí un vídeo contando cuáles son los primeros pasos que hay que hacer al llegar a Portugal que voy a dejar el vídeo por ahí arriba o por este lado no sé por dónde va a salir donde digo las primeras cosas que hay que hacer al llegar a Portugal y uno de estas cosas es lo que vamos a hablar en este vídeo y por qué lo vamos a hablar específicamente de este documento porque hay muchas personas que están teniendo problemas al llegar e intentar realizarlo y de qué estamos hablando es de lo que es el ingreso al CEF de que llegamos al país de que llegamos a Portugal. Todo el mundo tiene que realizarlo dentro de los primeros tres días de llegada a Portugal si no lo haces podés llegar a incurrir en alguna multa o algún tipo de problema en el proceso de residencia así que es mejor hacerlo. Vamos a ver dos maneras de cómo obtener o cómo declarar nuestra entrada al país la que una que estamos todos acostumbrados y otra que mucha gente no lo sabe y tiene que hacerlo porque se encuentra con el problema de que con la primera no lo pueden hacer así que quédense durante todo el vídeo porque esta información es súper importante como siempre no se olviden ayudarme por el tiempo que le dedico y el esfuerzo en investigar y traerles esta información regalándome un like dejándome ahí abajo un comentario como siempre estar suscrito en el botoncito rojo y el que puede compartir muchísimo mejor para que esta información les llegue a más personas y no tengan problemas al momento de emigrar al país así que sin hablar más comenzamos con el vídeo de hoy como acabamos de nombrar una de las primeras cosas que hay que hacer al llegar al país es informar al CEF de nuestra llegada a Portugal esto queda exento a personas que hicieron migraciones en Portugal por ejemplo si venís de Brasil directo a Portugal en tu pasaporte va a quedar el sello de este país por lo cual no va a ser necesario hacer este ingreso al CEF pero si entras a Europa por otro país por ejemplo por España y venís a Portugal tu pasaporte va a estar sellado por el país de España por lo cual al momento de llegar a Portugal vas a necesitar hacer el ingreso al CEF bien vamos a ver dos formas de realizar el ingreso al CEF la primera y que ya conocemos la mayoría de la gente es hospedarnos en un hotel ese hotel hacen el ingreso al CEF por nosotros y nosotros pedimos un comprobante de ingreso al CEF qué está pasando hay muchos hoteles que no están realizando este ingreso al CEF por lo cual las personas no saben qué hacer no saben cómo informar se les acaba los tres días y quieren realizar el informe así que en el paso número 2 vamos a contar cómo realizar el ingreso al CEF si el hotel no te da el certificado de que ellos te ingresaron al CEF primero vamos con lo que es el hotel les voy a mostrar el mío cómo es puede variar un poco el modelo dependiendo del hotel pero más o menos como para que se den una idea cómo es un papel de un hotel que ingresa o hace su ingreso por ustedes al CEF para eso nos vamos a la computadora donde le voy a mostrar fotos de mi papel que me dio el hotel al momento de llegar bien acá estamos en la computadora estamos viendo lo que es mi hoja y por acá vemos que dice registro de boletín de alojamiento bien acá dice lista de alojamientos pendientes este es nuestro registro de alojamiento acá dice nacionalidad mi nombre rubén no sé por qué no pusieron lucas pero bueno no hace diferencia y acá dice detalle de boletín de alojamiento nombre completo lucas buen vicente fecha de nacimiento mi fecha obviamente en el de ustedes van a estar sus datos y demás local de nacimiento sería país de nacimiento nacionalidad lo mismo argentina país de residencia argentina porque nosotros somos recién llegados supuestamente venimos como turista no va a aparecer portugal en otro país salvo que ustedes sean de otro país colombia venezuela el país que sea les va a aparecer su país y tenemos una siguiente hoja acá voy a borrar este dato porque no necesitan saberlo pero va a aparecer el número de documento el tipo de documento que es el pasaporte qué país emite este documento en mi caso es argentina en el caso de personas que sean de otro país va a figurar otro país y muy importante la fecha del check-in y check-out qué significa esto la fecha que entraron al hotel y la fecha que salieron del hotel básicamente esto lo que el boletín de que ustedes se alejaron el comprobante de que ustedes se alojaron en este hotel en las fechas que indica acá ahora esto es un comprobante de que ellos hicieron un ingreso a ese día de nueve boletines de alojamiento el día 6 del 5 del 2022 que fue cuando llegué yo va a fijar la fecha de ustedes pero es importante ver que estos boletines fueron hechos el día 6 y yo el día 6 estaba alojado en el hotel ahí ya tiene el comprobante de lo que es el ingreso al cef y muy importante y si pueden pedirlo pídanlo y se los van a tener que dar obligatoriamente lo que hice yo fue pedir un comprobante de pago del hotel solamente para asegurarme un poco más de tener simplemente un papel más acá está lo que pague yo fueron un total de 213 euros por tres días que estuve en lisboa barrio alto espectacular muy lindo todo cerca pero básicamente esto es para que se den una idea más o menos de lo que es un comprobante de alojamiento que suele entregar un hotel bien ahora vamos a lo que es la parte 2 qué pasa cuando el hotel no te hace el ingreso al cef la gente en general no sabe qué hacer no sabe cuáles son los pasos a seguir y ahora te los voy a contar tienen diferentes formas de ustedes mismos hacer el ingreso al cef el informe y la declaración de ingreso al país puede ser presentándose en alguna oficina del cef de esas no los puedo informar mucho porque no he recibido comentarios de gente que lo haya hecho presencialmente en la oficina tenés vía telefónica el problema con eso es que llamas 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 50 veces por día no te atienden así que esa opción literalmente la tienen que descartar y tenemos la opción 3 que es enviando un mail al cef con una declaración de entrada que si necesitan lo que es este pdf en la descripción del vídeo va a estar mi grupo de whatsapp pueden entrar pueden pedir esa declaración que se las enviamos sin ningún problema la tenemos la mayoría del grupo por si alguna persona la necesita y es la declaración que vamos a ver ahora que ustedes mismos tienen que enviar bien por acá estamos en lo que es la declaración de entrada acá lo dice el ministerio de administración interna declaración de entrada bien esto ustedes lo tienen que completar y lo tienen que enviar a unos mil que vamos a mostrar ahora tienen que marcar la casilla de cef departamento esto significa a que se está dirigido yo por lo menos que ya estoy asentado en aveiro hay una oficina del cef de aveiro si ustedes creen que van a venir a aveiro ponen aveiro si ustedes saben que se van a quedar en lisboa o porto buscan una oficina y ponen porto lisboa donde sea que haya oficina no creo que sea algo tan relevante poner una oficina en particular pero bueno si lo pueden poner mejor bien esto simplemente es completar datos su apellido nombre si tienen un nombre si tienen los nombres los nombres que sea importante hacerla completa y tal cual como figura en el pasaporte acá nacionalidad le van a poner de las que son ustedes argentina venezuela colombia la que sea su fecha de nacimiento su sexo acá qué documento tiene si es pasaporte billete de identidad u otro nosotros siempre usamos pasaporte así que marcan acá lo que es pasaporte y acá ponen su número de pasaporte acá que dice autoridad de emisoria es qué país otorgó este pasaporte en mi caso es argentina pondría argentina y validad es la fecha de vencimiento hasta qué fecha está vigente ese pasaporte digamos bien acá tenemos lo que es familiares y dependientes pueden poner a su cónyuge y a sus hijos es importante que cada persona adulta mayor haga su propio ingreso al chef los niños no creo que sea necesario tampoco se los aseguró esa información certera no la tengo pero sí o sí los adultos la tienen que hacer nombre de cónyuge de nombre de los hijos siempre completo tal cual como figura en los pasaportes porque acá también van a tener que poner los números de los pasaporte obviamente si viajaron tienen su pasaporte y acá ponen importante la data de entrada en portugal que es la fecha en la que ustedes ingresaron al país acá país de proveniencia por ejemplo si entraron por españa ponen españa si entraron por no sé por inglaterra alemania el que sea ponen el país su país de residencia en mi caso sería argentina porque digo en mi caso porque para que ustedes entiendan qué es lo que pondría yo porque yo sea argentina si fuera colombiano pongo colombiano y demás acá duración de la estadía en portugal no nadie te dice o ningún lado te dice cuánto es lo que tenés que poner pero mi conciencia o lo que yo pienso me dice que tengo que poner los días en lo que es el pasaje de ida y los pasajes de vueltas el mío cuando viene fue por 14 días así que yo lo que pondría fue 14 días que es lo máximo que me podría quedar en portugal acá tenemos una morada de contacto en portugal podrían poner un hotel yo calculo que esto con el tiempo va a cambiar nadie se va a quedar en la misma morada de la que hizo en esta declaración así que pondrían el hotel por las dudas y un número de teléfono imagino yo que todo el mundo el primer día va a comprar un chip portugués así que pueden poner su número de teléfono es más en el vídeo de los primeros pasos conté que una de las primeras cosas que tienen que hacer es comprar un teléfono portugués para poder comunicarse bien acá la fecha en la que realizan esta declaración no sé 5 del mayo del 2023 acá le pusieron un 0 de más ustedes lo tacharán o pondrán la fecha al lado y acá asignatura es la firma así que no es nada más que eso tiene que completarlo es súper fácil sencillo esta parte de acá es por si ustedes lo hacen en una oficina ellos le van a dar una hoja y ellos van a poner la asignatura y carimbo que carimbo es el sello y demás si lo hacen vía online ustedes esto no lo pueden asignar porque es de la entidad receptora o sea del CEP con hacer esto ya es suficiente bien a lo que es el formulario hay que lanzarle foto del pasaporte tanto los datos de nosotros como de el sello que tenemos si entramos de otro país también el boleto de avión y la tarjeta de embarque muy importante tener esas cosas para certificar que entramos a portugal y porque medio entramos a portugal en ese caso avión si fue por por ejemplo colectivo el boleto del colectivo y con eso va a bastar para enviarlo a dos mail lo tienen que enviar a dos mail el cual se los voy a dejar acá abajo los dos mail de letrarlo sería un poco difícil así que se los voy a dejar para que lo puedan ver simplemente es enviar un mail para cada uno de los dos mail que acabamos de poner y guardar ese comprobante de declaración de entrada porque porque probablemente le respondan que llamen a un número de teléfono que hagan esto pero va a pasar lo mismo de que llaman 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 y no atiende nadie así que ustedes enviando este mail a esos dos lugares y guardando ese mail cuando llegue el momento de que lo necesitan por ejemplo en la entrevista con el CES para la obtención de residencia les van a pedir la declaración de entrada y acá van a tener el mail de que ustedes hicieron la declaración de entrada otra cosa muy importante esta información es de un compañero que ha emigrado hace poco tiempo mes mes y medio como ya saben todo puede cambiar dependiendo cada funcionario cada lugar este es el proceso que el vídeo hace más o menos un mes y medio pudo haber cambiado algo como no pudo haber cambiado nada es mejor preguntar e investigar al momento de viajar para no encontrarnos con ninguna sorpresa pero aparentemente todo continúa siendo normal no he recibido comentarios de otras personas de que esto ha cambiado así que suponemos que sigue igual así que bueno esta información es muy importante compartan el vídeo por favor para que esta información llegue a más personas y sepan qué hacer al momento de llegar a portugal así que esto es todo por el vídeo de hoy como siempre no se olviden de regalarme un like dejarme ahí abajo un comentario estar suscrito al botoncito y compartir que todas estas cosas me ayudan un montón así que nos vemos el próximo vídeo saludos a todos y y y y y Gracias.